Música Sandro de América Canta autor, actor, músico y compositor Argentino Roberto Sánchez, Buenos Aires 19 de agosto de 1945 Guaymallén, provincia de Mendoza 4 de enero de 2010 Popularmente conocido por su sobrenombre Artístico de Sandro Fue un cantador, actor Música y compositor Argentino de balada Romántica, música rock and roll Y pop en castellano Incursionó varias veces en el cine Como actor e incluso como director Publicó 52 álbumes originales y vendió 8 millones de copias Aunque hay fuentes que las elevan hasta 22 millones Algunos de sus mejores éxitos son Dame fuego Rosa Rosa Quiero llenarme de ti Penumbras Porque yo te amo Así Mi amigo y el puma Tengo Tregal Y una muchacha Y una guitarra Su obra más famosa Rosa Rosa Vendió 2 millones de discos Así mismo su tema Tengo Fue considerado Por la revista Rolling Stone Y la cadena de televisión MTV Como el número 15 Entre los 100 mejores temas Del rock argentino Durante su carrera También realizó 16 películas Y además fue el primer latinoamericano En cantar en el salón Fairphone Del Mason Square Garden En 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto De su trayectoria profesional Nació el 19 de agosto de 1945 Circunstancialmente en la ciudad de Buenos Aires Capital de Argentina Sus padres Vicente Sánchez E Irmán Nidia Ocampo De origen español Vivían En Valentín Alcina Partido de Lanús Una localidad De la zona del sur Del Gran Buenos Aires Próximo a su lugar de nacimiento Donde vio su infancia Y adolescencia Su abuelo paterno De descendencia húngara Pertenecía al pueblo rom Y se apellidaba Opadopoulos Sin embargo Al emigrar a España Lo cambió por Rivadoulas Una identidad Con la que emigró Hacia la Argentina Esa herencia La adoptó Sandro Llegando a asumir El sobrenombre De Gitano Como muchos otros adolescentes Y preadolescentes argentinos Se sintió fuertemente atraído Por la música Y las actuaciones Del cantante estadounidense Elvis Bradley Desde sus inicios En 1955 1957 A quien comenzó A invitar En su último año De asistencia A la escuela primaria A los 13 años Abandonó Sus estudios Secundarios Y comenzó a trabajar Para ayudar A sus padres De repartidor De una carnicería Trabajador A estajo De una farmacia Droguería Y tornero En sus tiempos libres Se dedicó A la música Sus primeros aprendizajes Se los debió A un amigo Guitarrista Llamado Enrique Yrigoy Tía Ambos formaron Un dúo de voces Y guitarras Con el que comenzaron A participar En concursos De canto En los suburbios Del sur Del gran Buenos Aires En los que El joven Roberto Sánchez Hacía una versión Del bolero En 1960 En sus primeros intentos Como solista Adoptó el pseudónimo De Sandro Y al poco tiempo Se formó El grupo Los Caniches De Oklahoma Y grabó Su primer sencillo Un robo En español De su autoría Comiendo rosquitas Calientes En el puente Alsina Una parte esencial De su estilo Fue la adopción De una pose De seducción sexual Abierta Que Sandro Dirigió Hacia las mujeres Expresándolo En sus letras Y ritmos Pero sobre todo En su voz Y movimientos Dominaba A la perfección Tanto las notas musicales Como las modulaciones Intenciones Y maneras De su voz Develándose Como el gran Intérprete latino De todos los tiempos Este estilo sexual Irreverente Tuvo un efecto Arrasado Sobre las jóvenes Latinoamericanas En los siguientes 12 años 1969-1980 Sandro realizó 12 películas Y otros tantos Albumes Ese 1969 Publicó Dos álbumes Sandro de América Y Sandro Y realizó Sus primeras Dos películas Como protagonista Absoluto Quiero llenarme De ti Y la vida Continúa De sus grandes Éxitos Aparecieron Rosa Rosa Guitaras Al viento Hasta aquí Llegó mi amor Por eso veo Cuando existe Tanto amor Entre otras Entonces En sus obras Más famosas Rosa Rosa La más vendida En su carrera En primer lugar Y Trigal En el segundo Su muerte se produjo El 4 de enero De 2010 Sandro había Afrontado Cinco intervenciones Luego del Trasplante Cardio Pulmonar Dos de ellas Efectuadas El mismo día De su muerte Y había luchado Por su vida Durante 45 días Gracias por tu visita Al canal Vuelve pronto ¡Suscríbete al canal!